Cantar a los seres que no miran y que me llenen de ilusión Yo quiero cantar, 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 cantar Hasta que el mundo entero cante sin parar Y hoy hacer es lo que puedo hacer A veces llorar, a veces pensar también algo Y pienso, también siento, que lo único que quiero que crezca es Pues cantar, cantar a la vida Cantar a la flor, cantar a los seres que me miran Y que me mande el tocador Yo quiero cantar, 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 cantar Hasta que salga el sol Cantar a la vida Cantar a la flor Cantar a los seres que no miran Y que me llenen de ilusión Yo quiero cantar, 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 cantar Hasta que el mundo entero cante sin parar Cantar a la flor Cantar a la flor Cantar a la flor Cantar a los seres que me miran y que me dan tanto calor Yo quiero cantar, 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 cantar Hasta que el mundo te lo cante sin parar Pero eso sí quiero cantarle sobre todo siempre a mi Dios Agradecido estoy